El diputado independiente por Magallanes, Miodrak Marinovich, manifestó su apoyo para el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental en Chile, donde la gente podrá recurrir con sus requerimientos medioambientales toda vez que se sientan vulnerados en esta materia. Además, el parlamentario agregó que solicitará con sumergencia la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente para que pueda operar en la región que representa. Marinovich explicó que con la creación de los tribunales las personas podrán hacer sus descargos o demandas mediante tres instancias. Por ejemplo, cuando existe una calificación ambiental que tenga una connotación de duda o se tenga algún reparo respecto a esta materia. Además, las demandas por el daño ambiental para asumir las responsabilidades y, por lo tanto, quien debe asumir los costos también va a ser interpuesta en tribunales ambientales. Quiero valorar lo que ha sido hoy día la aprobación de la ley que crea los tribunales ambientales en nuestro país. Hoy día tenemos una institucionalidad medioambiental distinta. Se ha creado el Ministerio del Medio Ambiente y se ha creado la Superintendencia del Medio Ambiente, pero hoy día no pueden operar las facultades fiscalizadoras y sancionatorias que tiene esta Superintendencia debido a que no están funcionando todavía los tribunales que había explicitado la norma que generó el Ministerio del Medio Ambiente. Y en ese ámbito, hoy día lo que hemos hecho es aprobar un tribunal de mucha relevancia hoy día en nuestro país que constituye un paso más en lo que es la defensa y el cuidado de los derechos ambientales de nuestro país, de nuestras nuevas generaciones, donde básicamente se crean tres áreas con tres tribunales ambientales a los cuales las personas van a poder hacer las reclamaciones cuando haya alguna calificación ambiental que tenga alguna connotación de duda o alguien tenga algún reparo respecto a esta materia. Ese va a ser el camino a través del Tribunal Ambiental. Para el congresista, en la región de Magallanes hay una serie de elementos en salmonicultura, la minería, la explotación de hidrocarburos y una serie de proyectos que tienen un impacto ambiental muy significativo. Nosotros creemos que es fundamental que de aquí a mediano plazo también podamos contar con nuestro tribunal. Que contemos ya a partir del 2012 con la Superintendencia del Medio Ambiente en funciones y de esta forma podemos abordar y hacer frente a proyectos de gran connotación que están generándose en nuestra región. El diputado independiente manifestó que este tribunal ambiental debiera ser el futuro del organismo competente al cual deben recurrir todas las personas que se sientan que se está afectando el medio ambiente.